Bien, segundo bloque de la brújula, para orientarnos qué podemos hacer en cultura, ahora es todo por internet. Seba, ¿cómo está el trencito? Allá, bien, allá comenta, está bien, tiene un copiloto también, así que bien acompañado, muy bien. Levanta el pulgar también el copiloto, ¿todo bien? Todo bien. Bien, arrancamos el segundo bloque, entonces a paso lento, pero seguro, usted lo ha dicho, mi querida Antonella. Bueno, ya estamos en el segundo bloque, ya supimos todo lo que pasó en Perú. Pasado. Pasado, y ahora con los proyectos y el presente, esto de la internet, como dicen, de la internet, que así que tienen este espacio virtual, haciendo un proyecto virtual, que es un grupo que se llama SART. SART, que nos agarró así como en un momento de desesperación, cuando cada cual estaba en su casa, pero aislado y conectado por WhatsApp, pero no. Entonces, nos agarró esa desesperación y nos autodenominamos SART, síndrome de abstinencia reactiva al teatro. Ah, bueno. ¿Cuánto? Bueno. Y inauguramos también... Ah, ahí está Antonella. Ahí estamos presentando. Está con el grupo... Estos son los artistas, el grupito. ¿Cómo fue este grupo? Ellos también participaron del laboratorio que se hizo en Perú, nos conocimos ahí, y después nos seguimos acompañando en esta cuarentena y en esta situación de volver a casa, que por 15 días sí o sí tuvimos que estar totalmente aislados por la cuestión de que podíamos traer el dicho de afuera. Así que esos 15 días nos estuvimos acompañando y surgió esta posibilidad de, bueno, hacer algo para seguir en la virtualidad creando. Y, bueno, son compañeros... La compañera de Córdoba y compañeros de Brasil, más precisamente Junjiaí, que queda cerquita de San Pablo. Y la última que apareció es Maui de Costa Rica, pero bueno, ella en Costa Rica ya volvió toda a la normalidad, así que ella está laburando en sus cuestiones naturales. Ahí se la ve, mire, con el champán usted, ¿eh? Ay, sí, porque mi personaje es reivina. Ah, bueno, después nos hace un poquito también ahora para el tarot. Usted es la top. Yo soy la top. La top del grupo. La top, la... Ahí veo que hay un tarotista también, ¿eh? Sí, ahí lo veo. Él es Arel. Arel, el personaje Luan en la vida real, Araceli. El primero es Denis, que hace el personaje del portero fofoquero, que viene a ser Chusma. Y ahora queda Mateus, que es Romeo, el prostituto del... El prostituto del grupo. El prostituto del grupo. Y bueno, la costarricense. Costarricense. Sí, Maui. Así que un elenco internacional. Internacional. Si volvemos con el SEBA, ya que hablamos del tarotista, acá tenemos las cartas del tarot del litoral, ¿eh? Este tarot de Minas Pernussi, que también está con el tema de la virtualidad, enseñando tarot y astrología. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Usted ya mezcló. Yo ya mezclé. Bueno, corte en tres partes. Ok. Así que vamos a ver cómo están los astros con usted. Elija uno de los bloques. Este. Siempre decimos que es un tarot histórico, cuenta la historia de Santa Fe. Sí. ¿Eh? ¿Usted ya lo conoce? Porque ya estuvo por acá. Yo ya estuve una vez, me tiró ahí informaciones. Ah, bueno, vamos a ver. Usted es geminiana. Sí, mi cumpleaños es el lunes. El lunes. Bueno, a ver si después traemos una torta, festejamos el cumpleaños. Ah, bueno. ¿De arriba o de abajo, mi querida, Antón? De arriba. De arriba. Bien. Arrancamos con Aries, el presente. Acá tenemos cáncer, el tema de la identidad, familia, de donde venimos. Libra, asociaciones, parejas. Y proyectos con Capricornio, el oficio y demás. Mire que le ha salido en Aries. El juicio. El inmigrante. Las valijas en la mano. Las valijas en la mano. Me encanta. No podía. Recién llegada, indudablemente, el universo. Esto es la segunda oportunidad, el juicio, que tiene que ver, indudablemente, con que el universo nos da una segunda oportunidad, una segunda posibilidad. Esto de los inmigrantes que vinieron con su segunda posibilidad de encontrar un trabajo, de desarrollar un oficio cuando vinieron a Argentina. Si sabemos de los inmigrantes. Si sabremos. Y bueno, tiene un poco que ver también con esta torre de Babel. Dígame usted por qué. Dígame usted por qué. No, me siento ahí identificada con el asunto de este encuentro de gente que está en distintos lugares del mundo y nos encontramos en esta virtualidad a tratar de comunicarnos también, porque algunos hablamos en español, otros en portugués. Terminamos hablando en un portuñol medio raro. Así que las valijas en mano y encontrarnos ahí, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacen que se encuentran? ¿Ensayan? ¿Tienen un proyecto? ¿Tienen un guión de trabajo? Cuéntenos como para que otra gente que esté mirando el programa o que tenga la posibilidad de acceder por Facebook, esto uno pone c5sf.com en el Google y accede a esta página y tiene la posibilidad de que usted les cuente cómo hacer este tipo de proyectos. Bueno, primero buscamos una plataforma que nos sea útil a lo que nosotros queríamos hacer y encontramos que hay plataformas gratuitas, plataformas pagas, bla, 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 que algunas se pueden transmitir en streaming por YouTube, por Facebook. Elegimos también por YouTube porque nos gustaba que quede después el video, que la gente que no lo pueda ver en vivo después lo pueda ver igual. Entonces estamos trabajando con una plataforma que se llama StreamYard y que se transmite en vivo por YouTube. ¿StreamYard? StreamYard. ¿Es paga? No, hasta donde la usamos nosotros es gratuita, se puede pagar y en el caso de pagar, tendríamos la posibilidad que está buena, pero como te cobran en dólares, no lo vamos a hacer. No, no, vamos a aprovechar todo lo que es gratuito, todo lo que es gratuito así, porque esto lo estuve pensando también que pronto van a venir artesanos de la Comisión y de la Escuela Itinerante de Artes y Oficios, donde tienen talleres de fotografía y video y sería muy lindo que también los jóvenes, los chicos, les podamos enseñar qué posibilidades hay de poder hacer esto, de seguir haciendo teatro, jugando, sanándonos. Bueno, y la idea fue generar cada cual en su individualidad un personaje que vive en esta torre de Babel. Entonces no teníamos necesidad de que tengan correlación un personaje con el otro, porque bueno, físicamente estamos en lugares diferentes del mundo. A ver, los seis lugares, ¿cuáles serían? No, hay tres que están en Brasil, en Yungiaí, una chica que estaba en Córdoba, pero ahora que se fue a La Pampa a volver con su familia, quien le habla, que está en Santo Tomé, y Costa Rica, la compañera que ahora, a medida que fue pasando el tiempo, se fue separando un poquito del grupo, como le dije, ya está la actividad. En Costa Rica no se sintió tanto lo del virus, entonces ya han vuelto prácticamente a la normalidad. Bueno, y Costa Rica es un país que el teatro le da mucha importancia, ha habido gente importante de Santa Fe. Sí, aparte es súper divertida ella, divina. Bueno, te sigo contando. Tenemos estos personajes donde estaríamos encontrados en esta torre de Babel, que es un edificio ficticio donde todos vivimos. Entonces está el portero, está el que lee las cartas, el gurú, está la aristócrata que ya no tiene un peso, está la señora que es media mala onda, la costurera, que tiene así como una personalidad más fuerte, y el personaje de Maui que es como una bruja, pero una bruja de verdad, no como el otro, que es medio chanta. Así que bueno, la idea es que nosotros tenemos todo un trabajo invisible, que no es el que presentamos, que nos juntamos a ensayar dos veces por semana. Dos veces por semana. Los lunes a la noche y los miércoles a la noche. Cuente los detalles, como para que la gente, algunos agarren la receta, vio como la receta, los ingredientes y demás, para que ustedes que ya tienen un camino recorrido, las otras gentes lo puedan hacer, sobre todo los chicos, los adolescentes, que pueden engancharse con esto. Sí, la idea es que nos juntamos con una propuesta, todas las semanas va siendo de distinto compañero, y con una propuesta para... Bueno, mi idea, esta semana que pasó, el último episodio, es que mi personaje le pasa tal y tal cosa, y que yo pienso que este puede reaccionar así, y el otro puede reaccionar así, y decimos, bueno, a partir de ahora improvisamos. Improvisamos con esa idea y vamos viendo qué sucede. Volvemos a pasar ya con esta idea, bueno, que te gustó, que no te gustó, que rescatamos, fíjate si esto lo haces así. Todo en una retroalimentación, todos bajo el mismo, a ser horizontal. No hay un director. No hay un director. No, no, no. Entonces, bueno, todos recibimos feedback de todos. Volvemos a ensayar y queda más o menos una partitura. Nos volvemos a ver el miércoles, o sea, después de dos días de descanso, y bueno, con esas ideas, vemos ese video que ensayamos queda grabado, solo nos vemos nosotros, no está en internet para que lo vea cualquiera, y bueno, nos vemos en el video, más lo que estuvimos charlando, el miércoles volvemos a hacer una pasada con esa partitura. O sea, no es que sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, ni qué vamos a decir, sino que hay una idea de principio, bueno, de esto se va para acá, porque pasa esto, luego se resuelve de esta manera, y así hasta que llegamos a unos 15, 20 minutos de episodio cada vez. Mire, que le ha salido en Libra, la sacerdotisa, que en las cartas del tarot del litoral, es Sor Josefa Díaz y Clusella, nuestra primera pintora, confirma, un artista, Sor Josefa Díaz, que el Museo Municipal lleva su nombre, y de alguna manera es eso, ¿no?, de que tiene que ver con la experiencia, con la conexión, con la universalidad, no con la religiosidad, sino con la universalidad. Esto que están haciendo ustedes, justamente en la Casa de Libra, de las asociaciones, de los grupos, de las parejas, bueno, tiene que ver con eso, poder haber creado estas seis personas, estos seis personajes, que han logrado hacer, y compartirlo, habla un poco de esto, de esta segunda posibilidad de Aries, y en la Casa de Libra, de encontrar una universalidad, a través del arte, de haberse podido conectar, y tiene que ver mucho con la sacerdotisa, es una tarotera, también es alguien, muy conectada con el universo, y que responde a las preguntas. ¿Usted tiene alguna pregunta, para hacerle al universo? Sí, yo quiero saber, ¿cuándo voy a poder volver a viajar? Ah, bueno, porque usted, ¿tiene luna en Sagitario? Yo tengo luna en Sagitario. Luna en Sagitario, que bueno, es la casa de los viajes, y de los grandes proyectos, ahí, ahora ya lo vamos a conquistar. Yo ya estoy viendo un puente, una cosa que me gusta. Hay un puente, y una desestructuración, va a haber un cambio fuerte, pero bueno, es la transformación, en esa carta, ahora la vamos a comentar, pero bueno, volviendo al tema, entonces, después he visto que se pasan objetos también, que es como un truquito. Sí, sí, ahí estuvimos investigando posibilidades. Sí, en realidad, es medio loco, porque yo tengo que mirar para allá, para pasarle a mi compañero, que está del otro lado, es toda una técnica, que tuvimos que aprender, para bueno, saber que la pantalla se refleja, de cierta forma, pero bueno, cuando lo, el primer día fue caos, tuvimos un montón de problemas técnicos, y de todas cosas, pero ya, ayer, fue el sexto episodio, o sea, ya hace más de un mes, que estamos trabajando en vivo, todas las semanas, estamos dando una entrega nueva, y bueno, la idea también, así como a larguísimo plazo, sería, que todo este material nos quede, y el día que podamos viajar, y el día que nos podamos encontrar, tengamos algo, para hacer una puesta en escena, con esos personajes, y con esta torre, o en otro lugar, no, no sabemos, realmente, no, y lo de los objetos, surgió, como una necesidad también, de ponerle, cositas extras, a medida que van sucediendo, los episodios, para que no quede, siempre como en lo mismo, así que bueno, sucede esto, de traspasarnos objetos, tratamos de que sean similares, similares, para que, ayer pasaban, se pasaban una caja, unos objetos, a usted, que vi que, que el personaje, este, lo curró a los otros, de última, ahí está, el personaje, Antonella González, este, realmente, los estuvo currando, si, si, es mala, 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 y bueno, pero es muy lindo eso, de que se pasan los objetos, está, está muy bien hecho, me parece muy interesante, creo que, le van a ir encontrando, el tono, digamos, el contenido, ir profundizando, y probablemente, se ve que se divierte mucho, entre ustedes, que es su trabajo, en general, esto de, no sé, qué pensás vos, que de algo, yo estuve viendo, lo de Dani Cometo, estuve viendo, también un espectáculo, lo que se organizaron, en Buenos Aires, lo que se organizó, lo dice Marcelo Alassino, que era, el bastante, es cuestionado, que lo tuvimos padeciendo, en el Instituto Nacional, del Teatro, pero, debemos reconocer, que es un muy buen, director del teatro, más allá, que es un pésimo, antinocleador, para decirlo, suavemente, suavemente, políticamente correcto, diríamos, pero, es un, gran director del teatro, y ha hecho, ese espacio, de la marca, de la arena, que, igualmente, la hace la gente, pero bueno, él no ha tenido su mente, tanto si eso, y bueno, bien escuchar, por ejemplo, el teatro, 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 y están mostrando, cómo están los departamentos, todo esto de sal, sin duda, la verdad que, bien, ahí los vimos a todos, ahí Seba nos va a hacer volver, ahí estamos, pero hermosísimo, porque son los departamentos, están muy bien. Tratamos como de usar esto de la ventana, que bueno, la ventana virtual, también sea un reflejo de una ventana real, y nos imaginábamos como estos edificios que tienen como esas ventanas hacia adentro, y que los vecinos se gritan una cosa de una a la otra, y de qué sé yo, y entonces, como que, bueno, esa fue como nuestra base para empezar a crear. Sí, que fue un recurso que se vio mucho, ¿no? Esto se viralizó de los vecinos haciendo música, otros haciendo DJ, hablándose de ventana a ventana, ¿no? Sí, tomar eso un poco de la realidad y volcarlo ahí a la creación. Bueno, eso tiene que ver, que son las cosas con los materiales que te encontrás para crear, que volviendo al tema, esto que había visto de Marcelo Alassino también, de la Dani Cometo con el espectáculo de Solito, con lo que hacen ustedes, se ven Selma López el otro día también en Facebook, presentó en Instagram una producción también donde hace un poco de música y de humor, bueno, distintos personajes, indudablemente muchos van logrando encontrar la materia prima para utilizar el recurso, algunos indudablemente utilizan eso, hacen los, en el caso de Alassino, era esta chica y utilizaba, se ve que la cámara, ¿no? había mucho de recursos de actuación ante cámara, entonces por ahí el lenguaje está mejor utilizados, otros menos, hay a veces técnicas como es el clown, el bufón, que necesita indudablemente de la presencia, no es muy fácil hacerlo a través de una cámara, porque uno juega con el espectador y necesita esa devolución instantánea, que a veces no se da, entonces hay técnicas que va a haber que indudablemente profundizarlas más, para que hay un delay siempre, hay alguna interferencia, bueno, habrá que encontrarle la vuelta a cómo estos lenguajes, le podamos sacar el jugo, porque es una manera muy interesante para interactuar, para investigar, pero bueno, hay que indudablemente... Tiene sus limitaciones también. Sí, tiene muchas limitaciones, pero esas limitaciones pueden ser una manera también de trabajar con ese material difícil, para sacarle el jugo, como quien dice. Sí, nosotros siempre pensamos en no ponerle que esto era teatro, o sea, como que nos negamos a eso, de decir, bueno, esto es teatro, lo que estamos haciendo con SART, sino que lo nombramos ficción virtual en vivo, y quedamos con eso de que sea en vivo, porque tenemos la posibilidad de que sea grabado, y publicarlo en un horario, un día, pero elegimos que sea en vivo, para tener un poco esa sensación del teatro, ¿no? Hay alguien que está del otro lado de la pantalla, nosotros vemos cuántas personas hay, si se van, si se quedan, si se quedan mirando, si comentan al costadito, cuando les decimos, che, comenten, hay alguien, por favor. Bueno, ¿y cómo va esa evaluación del público? Hay gente, cuesta, hoy hablábamos de eso, que a veces cuesta, uno cree que el recurso, este, indudablemente, va a encontrar, y no, pasa como en el teatro, vivencial, ¿no? Es muy difícil encontrar espectadores, habría que pensar en los nuevos recursos, como los youtubers, que ellos indudablemente están acostumbrados al lenguaje, y tienen un montón de seguidores, habrá que encontrar esas fórmulas que ellos tienen, para llegar a través de las redes, y los youtubers a veces hacen espectáculos, porque ellos manejan ese lenguaje. Sí, 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 lo importante es llegar a una serie de seguidores, ¿no? Pero para llegar a esa serie de seguidores, que ellos te encuentren a vos, porque eso es lo más difícil, por ahí, bueno, podés ir hasta su casa, y decirle, che, seguime en Instagram, sino que, bueno, tiene que haber ahí una... Bueno, eso es una tarea para los productores teatrales, que es un rubro que en general muchas veces en el teatro, todos queremos actuar, pero la producción muchas veces, falta gente en la producción de los espectáculos, y en esto, bueno, apelamos a esto, a la producción, estas nuevas formas de hacer teatro a través de la virtualidad, encontrar productores, encontrar a ver cuáles son las recetas que funcionan, cómo se puede publicitar a través de internet. Claro, eso te iba a decir, también es cierto que si uno tuviera dinero para publicitar, llegás a gente que no es tu amiga o amigo de amigo, porque si no sucede lo mismo que termina sucediendo en el teatro, te va a ver tu amigo o tu amigo, el amigo de tu amigo. Bueno. Entonces, por ahí, si, no sé, pudiéramos o estaría en nuestro deseo inmediato de pagar una publicidad para llegar a más personas, probablemente pudiéramos llegar a más personas. Bueno, por el momento, recién ayer empezamos a trabajar con lo de la gorra virtual. Anteriormente no habíamos tenido esa posibilidad, queríamos ver cómo seguía el proyecto, si crecía, si había interés, cómo vimos que había interés, que había gente que lo... ¿Funcionó lo de la gorra? No, Maso. Maso. Pero bueno, también es la primera vez. Bueno, lo vamos a difundir, ¿qué tiene que hacer la gente entonces para seguirlos? Cuenten. Bueno, nos encuentran en Instagram, en Facebook y en YouTube como SART Síndrome Teatral, S-A-R-T Síndrome Teatral. Nos encuentran, nos siguen y con eso ya se enteran de las novedades y demás. Si alguno quiere colaborar en tanto en las redes sociales como en los videos de YouTube que están subidos, hay links para Mercado Pago, tanto en Brasil como en Argentina, que somos los participantes, y pueden colaborar con 50 pesos, de ahí en más lo que quieran. Bueno, sí, apelamos a eso, ¿no? A la trama, a la solidaridad, acostumbrarnos a las nuevas formas de sacar una entrada. Claro, ¿de cuál? Todos tenemos que aprender de esto. Y bueno, para contestar, porque ya estamos cerrando esta brúcula, mire lo que le sale en cáncer, y para responder su pregunta que no me olvidé, ¿ustedes de dónde viene la identidad? ¿Con qué recursos cuenta le sale la fuerza? Que es el yaguareté. Ay, la fiera había leído. Yaguareté, la fuerza, la fuerza, que el grupo tiene la energía, tiene la fuerza indudablemente para llegar a esto, a la transformación, que es lo que le sale en Capricornio, que es el oficio, la tarea, lo que van a hacer en el futuro, el proyecto, y que tiene que ver con la torre. La torre es la transformación, la desestructuración. Es la torre de Babel. 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 Es la torre en Rider-Way, en el Tarot. En este caso es nuestro puente colgante, que es cuando se cayó. La torre implica transformación. Indudablemente, que tienen la energía para hacerlo. Así que son dos cartas fuertes y muy lindas, y augura, digamos, mucho trabajo, mucha transformación, y mucho esfuerzo. Bueno, para ahí vamos. Y dentro de eso, de acuerdo a eso, seguramente van a salir los viajes, va a salir el dinero, los recursos, sobre todo los afectos, y lo que uno pretende a través de lo que uno ama, de ese jardín que construimos entre todos, que hoy nos pide remangarnos. Sí, hay que remangarnos. Pero sabemos que ese jardín nadie nos lo puede sacar. Así que, desde aquí, agradecerle, Anto, un saludo, mucha energía para ustedes, para todo el grupo. Muchas gracias. Y, bueno, para volver a encontrarnos el viernes que viene, y mucha fuerza para todos los artistas, para toda la gente, que entre todos, esto es una frase hecha, pero que creemos realmente que de todas las crisis, salimos en conjunto, salimos entre todos, y aunque hoy no nos podemos dar la mano, cada vez nos estamos acercando más, así que ojalá, ojalá que lo más rápido que sea, nos podamos encontrar. Sí, me encanta. Pronto, pronto, por favor. Bueno, gracias, Eva, y nos encontramos el viernes que viene, en otro viajecito, conducidos por nuestro querido Sebastián, y su co-conductora. Gracias, nos encontramos el viernes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!